¡Ajá! ¡Buenos días, Walter! ¿Cómo estás, chef? ¿Cómo están ustedes? ¡Ay, súper bien! La verdad que... Bienvenidos. Este es uno de los segmentos que más me gusta del programa, porque cuando yo estoy en la casa, que veía portadas, yo decía... Oye, yo creo que... Yo quiero cocinar. ...incentivo. Claro que sí, porque uno dice, ¿qué voy a hacer en el almuerzo? ¿Qué voy a hacer esta tarde? Y aquí están los tips perfectos, ¿verdad? Gracias. Están los tips perfectos. Además, quiero aprovechar de darte las gracias, Walter, por consentirnos el fin de semana con tus deliciosos postres. Hoy tenemos una propuesta muy, muy interesante para que esas madres en vacaciones puedan sorprender a sus hijos. Y yo quiero que desde ya me cuentes qué vamos a hacer, porque ya veo que estás adelantando con el primer sándwich. Bueno, yo estoy adelantando hoy, señores. Bueno, bienvenidos. Feliz día, Venezuela, mundo, que nos ven a través de Venevisión.tv. De verdad, voy a hacer una acotación. Cualquier video que se filtre por ahí es un montaje, ¿ok? No soy yo. No es un montaje. Es un montaje. ¿Qué habréis hecho en esa fiesta, Dios? Mira, vamos a lo que vinimos, señores. A lo que vinimos. Hoy vamos a tener tres sándwiches con huevos, ¿ok? Además, sándwiches diferentes, porque yo sé que ama de casa, que estás en la casa, mamá, que estás allí, a veces a los chamos les cuesta comer proteína, que no les gusta, que solamente quiere una cosa que chatarra, no sé qué. Pero esta es una manera de comer saludable, comer sano y comer proteína, que es sumamente importante. Ok. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nuestro primer sándwich es un sándwich de huevo revuelto, ¿ok? ¿Sencillo? Sencillito, pero importante, aquí yo sí quiero hacer algunas acotaciones, para que les queden los huevos revueltos de buena manera. A veces se nos pasan de cocción y quedan como grisáceos, quedan como secos. A mí me quedan secos realmente. Entonces, pero parece bueno verlo. Yo te doy un dato importante. Acá cuando uno coloca los huevitos, yo le coloco un chorrito de agua, ¿ok? ¿Agua? Sí, agua, porque eso me va a permitir que mientras que el huevo se va cocinando y va teniendo la cocción ideal, esa agua se evapora. Y siempre van a quedar húmedos, no va a quedar secos. Oye, pero qué buen truco. Y eso va a permitir también que queden más líquidos. Ok. En mi sartén yo tengo aceite, de su preferencia, puede ser en spray, puede ser aceite vegetal, de aguacate, cualquiera, y un toquecito de mantequilla. Ok. ¿Por qué los coloco juntos? Porque si yo coloco la mantequilla sola, se me va a avellanar, se va a degradar y va a quedar oscura. Ok. A avellanar. Se va a quemar, ¿no? Se va a colocar así como color avellana. Color avellana. Exactamente. Oye, qué interesante, Chef. Fíjate, yo coloco mis huevitos por acá, espátula. Ok. Y comienzo a mover. Estamos viendo. Lo importante también es que se mantenga en movimiento. ¿Para qué? Para que no se cocinen de manera irregular. Ok. Ok. Y, o sea, ¿qué queremos hacer con esto? Que quede jugosito. Que quede jugosito, que no quede ese huevo así como, oye, que no provoca, de verdad, no es apetitoso. Y además de que tiene la textura del pan, que es un poco seca, tiene que tener eso. Exactamente. Tiene que tener un porcentaje de humedad. Chef, perfecto. Vamos a tener, entonces, la primera propuesta, pancito de huevo revuelto, pero también creo que le vas a agregar otros ingredientes. ¿Me puedes dar los datos? Mira, no sé si tenemos la receta en pantalla para este sándwich de huevitos revueltos. Bueno, no la tenemos en pantalla, pero yo se las voy a decir. El pan de su preferencia. Ok. Pan cuadrado, canilla, campesino, el pan que a usted le guste más. Integral de mantequilla. Integral de mantequilla. Que es divino, mi favorito. Bajamos el fuego por acá, que ya están casi listos los huevitos. Fíjense que además es súper rápido. Claro. No es magia de la televisión. Sal y pimienta, ¿no? Sal y pimienta. Toque de sal y pimienta. Hay gente que le gusta. Por ejemplo, a mí me gusta cuando hago el perico. Ok. Le coloco un poquito de ajo en polvo o cebolla y realza los sabores y queda mucho más apetitoso. Y el tomate bien picadito. Yo inventaba tanto chiquito que una vez le puse hasta canela. De verdad. Y todos en la casa le tocó comérselo porque no había más huevos. Saludos a toda la familia. Esas son las cosas que suceden. Eso es lo que sucede en Cabima. Walter, desde entonces no desayuno. Ah, ok. Y usted se preocupa, y usted se pregunta, José Andrés, si usted cocina, bueno, le pone canela a los huevitos. Ya usted sabe lo que puede ser capaz. Miren, yo acá a este sándwich voy a utilizar un puré de aguacate. Ay, pero qué rico. Le voy a colocar cebollita morada en juliana y rueditas de tomate. Ok. ¿Lo vas a armar de una vez? Lo vamos a armar de una vez, muchachos. Vamos a armarlo. Estaba acá tostando un poco el pan. Previamente. No solamente tostarlo, sino darle un poquito de suavidad. Ok. Porque cuando usted coloca y le da calor al pan, bien sea de los industriales, de la panadería de confianza suya, usted déle un toquecito de horno, no microondas, ok, cero microondas. Ok. Un toquecito de horno o hornito tostador. Ok. ¿Para qué? Para que el pan se regenere, ok. Y creo que en alguno de los primeros programas hablábamos del pan, por ejemplo, si usted utilizaba un pan tipo canillo o campesino y ese pan estaba un poco duro, sumérjalo abajo del chorro de agua, sin miedo, y lo coloque en el horno unos tres a cinco minutos y ese pan va a quedar como si hubiese recién salido el horno. ¡Qué bien! Esos datos. Siempre y cuando no esté con pinticas de moho. Exacto. Hay que estar muy pendientes con eso. Se han visto casos, Walter. Se han visto casos, bueno. Ok. ¿Armamos el pan antes de irnos a este corte? Sí, vamos a armar nuestro sándwich. Fíjate, yo tengo acá, este lo voy a dejar tostando. Voy a traerlo acá adelante, que está frío. Voy a colocar el puré de aguacate de base. ¿Tú le colocas al puré de aguacate? ¿Lo trituras? ¿Le colocas de casualidad un poquitico de ajo en polvo? No, yo le coloqué en este caso un poquito de sal y pimienta. ¿Y aceite de oliva? No, en este caso no, porque el aguacate como tal es la grasa que vamos a utilizar nosotros. Voy lavando platos, ya vengo. Vaya lavando. Sí. Esparcimos nuestro puré de aguacate, ¿ok? Muy bien. ¿Qué queremos con esto? Darle esa puntuosidad que nos va a permitir el aguacate de manera natural para tener ese sándwich jugoso y delicioso que queremos. ¿Qué voy a agregar ahora? Los huevitos. ¿Ok? Excelente. Importante, si usted va a hacer el puré de aguacate y necesita que ese puré de aguacate se le mantenga o tiene que procesar el aguacate completo, colóquele un chorrito de limón para que no se oxide. Perfecto. En este caso, como nosotros lo estamos haciendo ahorita de inmediato, vamos. No fue necesario. No fue necesario. Y fíjate. Mira, yo soy tan inventor que cuando yo trituro el aguacate le empiezo a colocar, a poner cosas como para el guacamole. Termino haciendo guacamole. Bueno, estáis haciendo guacamole. Vamos a colocar. Ese es una de las bondades del aguacate, ¿verdad? Que podemos versionarlo de muchas maneras y queda delicioso. Así es. Estamos a este lado del estudio junto a nuestro chef Walter Kovacs ayudándolo, por supuesto, a estar picando los tomaticos, las cebollitas. Ya está listo. Para estos sándwiches de huevito que vamos a estar haciendo hoy, Walter. Buenos días a tu público. Bueno, buenos días muchachos. Bienvenidos hoy lunes con la mejor energía y, por supuesto, trayendo este tipo de recetas súper sencillas, prácticas para hacer en casa. Sobre todo ahorita que están los pequeños en casa y quieren hacerle algo divertido. Como decía en el primer segmento, son cosas que tienen un toquecito de trabajo. Sí, no es lo tradicional de un sándwich, de agarrar y ponerle ahí el relleno y listo. Tome su sándwich. Esta es la segunda opción del día de hoy. Esta es la segunda opción que traemos hoy. Hay una manera diferente. Ok, vamos a ver. Una manera diferente. Vamos a necesitar, obviamente, pan, ok, para un sándwich. El de su preferencia, en este caso, sí tiene que ser rebanada de pan, ok. Yo tengo acá pan blanco o pan integral. ¿Cuál prefieres eso? El integral. Ok, nos vamos con el pan integral. Manía, ya se cree. Dale. Todo porque, bueno, es lunes. Vamos a creerle. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrirle. Es lunes comienza la dieta. Vamos a hacer una incisión en el pan. Le vamos a sacar el cuadrito de masa. Este es el pan viral. Ese es el pan. El que está en todas las redes sociales. No, va a ser más viral. Va a ser más viral a partir de este momento con Guadalcovax. Mira, le hicimos un cuadrito, pero se lo puede hacer entonces cualquier formita. Va a ser un corazón. Ay, qué lindo. Me gusta esto. Para que triunfes una mañana de domingo. Exacto. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar un poquito de mantequilla en el centro. Vamos a colocar por acá. Si necesitas ayuda, me avisas. Ok. Un poquito de mantequilla. Mira, mientras hacemos esto, ¿te parece si damos los ingredientes? Sí. Vamos a ir. Tenemos los ingredientes en pantalla. Isa, ¿me ayudas? Claro, por supuesto. Ahí tenemos pan en rebanadas, huevo, jamón, queso cheddar, sal y pimienta al gusto. Ok. O veis que pala. Más sencillo. Esto es lo que vamos a hacer. Ya tengo un poquito de aceite y mantequilla. El huevito, señores, rompanlo aparte. Siempre es bueno, también por un tema de saber si está en buen estado. Pero colóquenlo aparte para que sea más fácil verterlo y no se les vaya un pedacito de cáscara. Lo voy a colocar en el centro del pan. ¿Temperatura media? Lo tengo en temperatura media, media alta, ¿ok? Ok. Para que se haga un poquito más rápido. Acá en este momento voy a agarrar un toque de pimienta. Ay, me gusta esto. Un toque de sal, un poquito. Y vamos a colocar queso cheddar, ¿ok? Corte en el queso del tamaño del espacio del pan. Ok. Acá. Y le voy a colocar un poquito de pavo. Se ve bueno eso, Walter. Un poquito de pavo, igual del mismo tamaño del pan. Ok. Y voy a colocar la tapita. Que le habíamos quitado. Fíjense que ella queda un poco por encima, pero no se preocupen. Porque cuando lo volteamos, ella va a aplastarse un poquito y va a quedar como el que tenemos acá de prueba. Oye, pero qué bonito. Mira, Walter, ¿tú sabes inglés? Sí, pero... Hablando de los niños... No, 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 tranquilo. El tipo de inglés de Isabela, porque estamos hablando de los niños, de las vacaciones. Exactamente. Y era bonito recordar cómo hacía ella en las entrevistas, ¿verdad? No, tengo algo mucho más interesante. No vale, dime. Hay que recordar esos momentos porque hoy, justamente, 14 de agosto, se celebra la lucha contra el abuso en las aulas. Importante. Hablando justamente de los niños, de, bueno, de lo que podemos hacer. Yo creo que es bastante importante tomar conciencia este día que los tenemos ahí en casa. Y, bueno, poderles hacerles entender que, sin duda, nosotros merecemos un entorno educativo, digamos, libre de violencia. Eso, es verdad, es promover la paz. Es importante, la empatía. Eso es algo que tenemos que... La empatía y el respeto. Eso tiene que ir en la primera lista de educación, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. En las materias que tenemos que ver de la vida. No hay que dejarles solo al hogar esas cosas. Sin embargo, la diversión también tiene que estar presente. Siempre. Y tú eras muy divertida haciendo esas entrevistas en inglés. Cuéntanos de esas entrevistas. Porque es que cuando yo la escuchaba hablando en inglés, era como escuchar a C, R, G, A, D, G. Y yo decía, ¿con quién se está comunicando, Isabela? ¡Ay, quién es malo! Son conversaciones internas que uno tiene acá. Mira el sándwich. Pero bueno, continuamos con el sándwich. Volteamos nuestro sándwich. Acá lo estamos viendo. Lo dejamos otros 30 segundos o un minuto por la otra cara para que se termine de cocinar el huevo. El quesito se derrita y lo vamos a colocar en nuestro plato, pero lo vamos después a picar por la mitad. Y una manera muy divertida de presentarlo es presentárselo a las mitades paraditas hacia los chamos en la casa. ¡Ay, qué cool! Para que sea un poquito más simpático que simplemente una rebanada de pan. Oye, y podemos acompañarlo con mermelada, ¿verdad? Ella siempre tiene que elevar el nivel. Un topping. Bueno, pero está bien. ¿Pero se puede o no se puede? Claro, por supuesto. Claro que se puede. Esa parte dulce. A mí me encanta comer así como dulce salado. Sí. Ay, me fascina. Bueno, esta es una opción que les puede funcionar. Todos en casa. Ya sé que llevas dos sándwiches. Llegué para el tercero porque dije, yo no me pierdo. A la tercera va la vencida, Mari. No me pierdo el tercer sándwich que va a preparar hoy Walter Kovacs acá en Sabor al Día para cerrar esta cocina con brocha de oro. Así es. ¿Cómo estuvo tu fin? Muy bien. Estuve en la playa ayer. No sé si viste mi foto. ¿Viste estas curvas, Vani? No, vi la de Mafalda. Ah, ¿verdad que está bellísima? Yo también, Bellomonte. Sí, me fui a la plaza donde está Mafalda en Bellomonte. Me tomé la foto con ella y Manolito. Y bueno, compartí con la gente allí. La gente juega dominó. Sí, sí, sí. Pues se sienta. Esa plaza es muy pintoresca. Sí, a compartir. Y me puse a hablar con unas señoras allí y le puse muy bien. No, yo no me voy a ir muy chévere. Aprovechamos y saludamos a toda la gente de Bellomonte. Así es. Besos y abrazos, además que unos barcitos y la gente ahí sus mesitas afuera. La verdad es que el ambiente está muy chévere. También visité la iglesia del doctor José Luis Hernández porque estuve trabajando por allí cerca. Entonces pasé y prendí una velita. Me di por todos, muchachos. Finalmente yo penheimer, Mariela. Ah, qué buena, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú la viste ya? No la vi. No, ok. Lo que queremos ver en este momento, ya después hablaremos de eso, es nuestro tercer sándwich. Vamos a hacer un tercer sándwich que es una tortilla sándwich. Ok. Es otro de esos sándwiches que han visto en redes sociales que están en tendencia. Vamos a colocar un poquito de mantequilla acá en nuestro sartén, Mariela. ¿Sirve margarina? Sí. Ok. Sé que yo soy pro mantequilla y un toquecito de aceite para que no se nos queme. Perfecto. Pero si usted tiene margarina en casa, también. También vale. Y el aceite es su preferencia. Por eso no hay ningún problema. Tengo acá huevito batido ya con sal y pimienta. ¿Uno solo o un par? Mira, yo hice una prueba acá con dos huevitos. Me pareció que tenía mucho, ok. Aquí tengo aproximadamente huevo y medio. Ok, perfecto. Lo coloco como si fuese a hacer una omelette, ok. Sí, ahí está el pantalla de la receta de sal y pimienta. Vamos a ir entregando, hermano. Ayúdame con la receta, Mari. Sí, pan en rebanadas, huevo batido, lechuga, jamón, queso cheddar, que es divino, salsa de tomate o ketchup, mayonesa, sal y pimienta al gusto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Fíjate, yo tengo acá mi base de huevito. Voy a agarrar rebanadas de pan. Les quito la concha, les quito la concha, si tengo el pan con concha y voy a hacer dos cuadritos que me quepan en el sartén. Muy bien. Voy a colocarlos en una primera parte, se humedecen y los voy a voltear, ok. Para que tengan huevito también por el otro lado. Ay, qué rico se ve esto. Ups, acá, rapidito. Y mientras que se sigue cocinando el huevo, voy a colocar acá lechuguita en una de las caras, quesito cheddar o el queso de su preferencia, si no come queso, solamente algún tipo de embutido o cualquier relleno de su preferencia o de su hijo en casa. Para que tengan pavito le podemos colocar un poquito de salsa, en este caso vamos a utilizar salsa de tomate y mayonesa, le puedo colocar mostaza, le puedo colocar alguno de los dips que hicimos la semana pasada que funcionan perfectamente. El ranch, por ejemplo. El ranch le quedaría ideal. Sabroso. Tenemos esto acá. Se me hizo agua de la boca ya. Lo vamos a esparcir acá, ok. Ponemos por acá y esta es una de las partes un poquito tediosas del sándwich. A fuego lento, ¿verdad? A fuego lento, luego podemos subir un poco más el fuego. Fíjense, importante colocar una buena porción de grasa o tener un sartén. Estos sartenes del estudio, miren, son maravillosos los de esta cocina porque, miren, no se pega nada. Para nada. Importante. Buen teflón. Tuvieras los sartenes en mi casa, dan dolor. ¿Ah, sí? Pero viejitos, viejitos, la verdad es que los tengo que cambiar, los tengo que renovar porque se me hace muy difícil hacer este tipo de recetas. Entonces, bueno, esa recomendación que quede también para las personas que nos están viendo. Exactamente. Tener buenos sartenes y con buen teflón. Sí, es importante. Además que, bueno, por ahí te tomo la palabra, vamos a investigar un poquito. Yo estoy investigando sobre el tema del teflón porque hay una tendencia que el teflón, que no sé qué, que es tóxico, que entonces es mejor estos que son tipo cerámico. Pero no está nada confirmado, yo lo estoy revisando y seguro acá en Sabor al Día le traeremos esas noticias importantes. Esos tips. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer acá? Me disculpan si no sale muy bien, pero yo debo plegar un poco hacia acá. Ok. No nos está ayudando mucho. Y pliego el otro, la otra orejita del huevito. Bueno, si se rompe no importa. Si se rompe no importa porque lo importante es que en nuestra presentación lo presentemos de buena manera. ¿Qué voy a hacer acá? Lo voy a colocar un poquito acá para que termine de cocinar y lo puedo voltear, ok, para una cocción final. Claro, también depende del gusto. Para mí estaría perfecto así. Para mí también estaría perfecto. La verdad que se ve súper rico. Vamos a tomar este plato para servirlo, ok. Fíjense acá. Y esta es una manera de comer proteína y sándwich juntos de buena manera. No, y ya a veces uno se aburre del típico sándwich de jamón y queso, con lechuga y tomate. Bueno, esto está súper bien. Algo súper práctico. Y no deja de ser lo mismo. Claro, pero es diferente. Es igual, pero diferente. Exactamente, ¿qué es eso? Eso es lo ideal. Y bueno, pendientes porque en arroba portadas y arroba wildcovax traeremos esta receta y todos esos tips para que los huevitos queden perfectos. Sobre todo en el primer segmento que hicimos huevitos revueltos, para que no queden esos huevitos así como grisáceos. Ay, que no me gustan. No, no. A mí no me gusta cuando los veo así y no me los como. Pero ojo, eso es un proceso de oxidación normal de los huevitos, igual que cuando los hacemos ancochados. Sí. Que la yema queda como grisácea. Como gris. Es un proceso de oxidación. Ahí no me importa, pero cuando está revuelto, no sé, no me provoca. Adiós. 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 ¡Gracias!